hola qué tal soy aquí del club de gps puntocom y hoy lo que te voy a enseñar es una isla muy extraña que hay en el lago victoria en áfrica he ido a cotillear un poco sobre la capital de uganda kampala y me he encontrado con la isla con mayor densidad de población de áfrica y nada te animo a que veas este vídeo que seguro que te gusta venga un saludo y vamos hola qué tal bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo esta no va a ser una lección y un curso vamos a trastear un poco con google earth en concreto vamos a ir a a kampala en la capital de uganda vamos a cotillear un poco sus calles ahí vamos vale esta es la ciudad ahí me encanta cotillear las ciudades con google earth afiar lo que vamos a hacer es echar aquí a juanca en la zona azul como ya sabemos le soltamos y podemos ver la grabación que ha hecho google de esas calles de esas calles o de esos lugares por ejemplo aquí que parece que está todo muy muy cerrado de casas vamos a ver qué tipo de edificaciones tienen bueno ahí vemos esta calle parece que está asfaltada parece que es una calle comercial hemos adelantado si le hemos adelantado al camión de los sacos vamos a echar para atrás ahí no sé qué están vendiendo la alcandarilla es a la arqueta está rota vamos a ver vamos a continuar un poco con estas calles bueno esto parece que es una calle en lo que podríamos llamar una calle comercial tenemos el logo de coca cola no sé lo que venderán ahí lo que sí veo es que ahí van ciertos canales que al ser áfrica no sé yo si son para el agua o son para ya vemos que van por ahí también o si son para fecales si son para fecales eso tiene que oler fatal no sé eso tiene una mala pinta mira por lo menos sin ver el fútbol top bet tienen hasta casa de apuestas madre mía qué desastre vamos a cerrar street view vamos a otra calle a ver dónde echamos a juancar hay bastante aquí vamos a alejarnos uno más vale ahí en el centro vemos un círculo ya sé yo lo que es eso esa es la casa del presidente del país de uganda ya vemos que no podemos tirar a juancar porque no hay nada azul si podemos caer al lado de la de la casa podemos ver su entrada creo que es esta esta es una de las entradas no vamos a poder ver nada de la casa sí que se puede entrar para hacer algo de turismo por los jardines igual alguien ha puesto alguna foto vamos a verlo fotografías bueno alguna parece que hay muy pocas ahí vemos la casa del presidente no está mal a ver otra foto parece que la casa es esta esta es la entrada que hemos visto pero también es otra foto de la casa el cabala cabaca las palas o sea pero es la casa del del presidente vamos a ver un poco más las calles aquí ni ha entrado el coche a ver vamos por aquí vamos a probar aquí hay un cruce esta ya ves que es de bueno si es de tierra pero bueno aquí van los los canales estos que me tienen intrigado con lo que puede ser eso y suzu bueno aquí vemos una casa bastante decente joder lo bueno tiene antena parabólica y todo bueno aquí no sé lo que habrá porque está esto más cerrado estas alambradas me dan una mala espina o es para que nadie entre a robar o yo creo que igual si es esto parece en unas viviendas no hay nada más luego también aquí al lado de Kampala tenemos el lago Victoria es inmenso este lago vemos que hay fotos aquí al lado del lago ostras eso que es que isla es esa vaya pero eso que es cuanta basura hay más fotos a ver pero que es eso esta isla completamente habitada o llena de casas no tiene nadie a ver que tiene ahí un bar no o oficinas parece una oficina ¿qué es esto? esta isla ¿cómo se llama? ¡buah! ¡qué pasada! ¡Miringo! ¡Miringo! ¡ala! eso está lleno de basura hay hasta árboles aquí en una esquina pero qué pasada pero cuántas casas hay aquí bueno casas, chabolas o lo que sea ¡miringo! vamos a buscar información en internet sobre esta isla o sea en Wikipedia a ver que no nos cuenta vale parece que un par de pescadores fueron a vivir allí en 2004 en lo que era una isla abandonada luego llegaron pescadores de Kenia, Uganda y Tanzania bueno, casi nada la misma isla en 2008-2009 tampoco fue hace tanto fue reclamada tanto por Kenia como por Uganda el 11 de mayo el presidente de Uganda reconoció que la isla se encontraba en Kenia eso lo podemos ver podemos ir activar las fronteras ahí la tengo activada ¡ay! mira por dónde pasa la frontera parece que aquí a la derecha es Kenia y a la izquierda Uganda vamos a medir la distancia de la isla a la frontera aquí, aquí hay centímetros, ¿no? dame kilómetros ¡oh! 0,48 480 metros 485 metros tenemos a la frontera pero eso es una barra de cojones la economía de la isla gira en torno a la pesca me imagino de tamaños de 4.000 metros cuadrados es la isla más densamente poblada de África hombre, claro eso hay que verla existen 5 bares en la isla existen 5 bares en la isla donde venden bebidas alcohólicas un salón de belleza una farmacia 3 hostales para turistas y 4 prostíbulos donde incluso es aceptado que trabajen las esposas de los pescadores mientras ellos están en sus funciones pero ¿qué isla es esa? 4 prostíbulos 3 hostales un salón de belleza eso ya se ve aquí en la fotografía igual cual se puede ver bien aquí no pone nada de cual es el prostíbulo cual es el bar que pasada hombre no podemos echarle a Juan Caray encima no que pena no ha ido el coche de Google Maps a ver mi guingo mira si esto todos son barcos claro, claro así que viven de la pesca claro es que este lago es inmenso vale, vale oye, bueno si quieres que haga vídeos sobre más islas extrañas como estas que seguro que hay nada déjamelo en los comentarios y y me pongo a buscarlas pero visto lo visto que esta me la he encontrado así de fácil no creo que sea muy complicado encontrar alguna isla de estas bueno esta es la más poblada de África con mayor densidad de población de África mi guingo bueno pues ya sabes busca información sobre esta isla y seguro que que alucinas con lo que con las historias de pescadores de pescadores pero mira cuantos barcos hay tiene forma de pez si ponemos así y eso es todo he venido aquí para cotizar un poco sobre Kampala ya que me gusta visitar países sobre todo africanos y ver un poco su forma de vida bueno que podemos seguir un rato en esa ciudad pero bueno nos hemos encontrado con la isla de Miguingo y ahora me dan ganas de buscar más islas como esa pero bueno no creo que haya que sea para tanto mirando un poco las fotografías cualquier otro país de África Uganda ya lo podemos tachar de nuestra lista de países a visitar y nada eso es todo venga un saludo y seguimos adiós vamos a seguir cotillando un poco sobre Kampala a ver que nos encontramos a ver a mi me gusta la zona esta la que está como muy marrón para ver casas con jardines y hablo en cualquier otro en cualquier otra parte del mundo eso que será el río madre mía nuevo color vamos a ver no se va a ver bueno aquí los pasos de cebras parece que hubo uno aquí pintado y aquí otro pero han pasado a la historia vamos a ver allí no se puede ir hay que seguir la flecha bueno la verdad que en la capital no he encontrado bueno sí que es pobre comparado con pero bueno era sitio en piscina y todo pues era un hotel campo de de cricket será una urbanización una urbanización privada va a ver mira que chula mira que chula buy house of course venga dime que sí no muy difícil que haya aquí imágenes de google street view mira la escuela mira la escuela la escuela bueno no sé yo si todos los niños estarán escolarizados ahí hay un punto a ver si caigo sobre él no vale que es algún fallo de google uff menuda calle por aquí se ha metido el coche google si mira la sombra a ver bueno hay de todo a ver si podemos ver lo que venden en esa tienda soda refrescos bueno pues es un bar los niños a ver cómo se comportan al ver la cámara mirando esto es una tienda de verduras que imagino que el coche de google de google no es un coche será un todo terreno no sé un 4x4 pero un 5x4 otros suscríbete y los Bueno, pues vamos a dejar por hoy la visita, ha estado muy bien, Kampala, bueno, no está tan mal, pensaba que me lo iba a encontrar bastante peor, la verdad, igual luego otro día visitamos algún pueblo de Uganda o de...